¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Croci, vengo de la Argentina y estoy presentando mi disco Todavía tengo cosas que decir. Este sábado 23 de septiembre nos estaremos presentando en los acústicos de la guarida. Entonces nos vemos pronto y hasta luego. Que no tengo monedas. Está tan triste este frío placer. Porque esta noche viajo solo. Hasta pronto.